Nacho, 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 Nacho. Aquí, cuando empezamos esta gira, eso hace dos años, en marzo visitamos México, tuvimos una parte de la gira con siete fechas, acá estuvimos en Metropolita, estuvimos en varias ciudades, estuvimos en Guadalajara, donde actuamos ayer y allí conocimos a una chica que era amiga de unos amigos, estuvimos con ella en el Cambrín, una chica de 26 años, una chica muy hermosa, muy sensible, que me regaló unos libros, tengo un muy bonito recuerdo y bueno pues por desgracia y por lo jodida que es esta vida, pues decidí dejarla hace unos meses, así que a ella, Andrea, allá donde esté, está dedicada este camino. El día en que murió Ramón, bajé a la confitería. Compré tres de esos que le gustaban a él, y mientras los engullía, me hice preguntas que nadie respondió, volví a fumar heroína. El día en que murió Ramón, bajé a correr por el muro. El día en que murió Ramón, bajé a correr por el muro. Subió hasta el cerro y siguió corriendo más, como si no hubiera un futuro. La triste caro fue la que se ocupó del curro recaudatorio, veinte euros por cabeza pa' pagar en tanatorio. Tan gruñón, tan tierna, tras la barra de tu eterna Babilón. Que hicisteis aquel día, quienes le querías, yo exijo en esta canción, que quiten a peplayo, pongan a Ramón. Una noche, Ramón me la chupó, y luego se quedó dormido. Precioso ángel, precioso ángel, que un día traspasó, las letras del paraíso. Y construyó otro mundo junto al mar, con putos y contravelos. Mirad, Laura, brillando en cualquier estrella en diez mil cielos. ¡Vamos! 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 El día en que Ramón murió Cada uno con sus asuntos Hicimos muchas cosas a la vez Pero ninguna juntos Tantas cosas a la vez Pero ni una sola puta cosa Juntos Música 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 Música